Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, dos años después, por fin otra vez en el aeropuerto, viajando y haciendo uno de nuestros vlog. ¿Dónde nos vamos? A Burdeos. Burdo para los franceses. Dentro de media hora sale el vuelo y es muy cortito, dura una hora, hora y cuarto, así que en nada os hago un update. Buenos días. Ayer estuvimos cenando aquí en un restaurante, una pizza de ajo, básicamente. Nos costó 45 minutos venir en un autobús bienísimo de gente desde el aeropuerto y ya cenamos y nos vamos a dormir. Ahora estamos aquí desayunando. Esto lo cuento para que quede en la memoria del recuerdo del tiempo. Bueno, pues hemos llegado al puente más famoso de Burdeos. Aquí estamos observando las maravillosas pistas del puente más romántico de la ciudad. Cuando viajo y veo universidades tan bonitas no puedo evitar pensar que mi universidad pues fue muy fea. No. 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 El trampantojo del viaje Bueno, 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 que escultura más guay Estamos en la ópera Ahí hay una burbuja en la que quiero vivir para siempre Con ese oso polar Bueno, pues hemos llegado a la plaza de la bolsa Que es súper famosa Aquí en Burdeos Lo que pasa es que la vida está en obra Ahí no hay filtro Con esto no hay filtro Aquí es donde se desvela la realidad Fuera de Instagram Voy a grabar lo rápido que es que a Pedro no le da tiempo a... Tiene ansiedad ¿Qué es, Pedro? Es un campanario ¡Gracias! 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 Estamos frente a una de las puertas más bonitas de la ciudad de Burdeos Que por cierto, nos está encantando Bueno, hemos venido al final a la también Idea de Pedro Es un sitio típico Es un sitio típico de comida de Burdeos Y hemos venido vino de Burdeos ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tercer día en Burdeos Hoy vamos a subir a la torre del campanario de la catedral Y nos vamos a ir a la silla de Dubin Dubin Estamos en la iglesia del Sagrado Corazón de Burdeos Y vemos que nuestro hotel está justo al lado Y hemos venido a verla Es la que se ve desde nuestra ventana Bueno, siempre que venimos a las ciudades Intentamos subir al campanario O a la torre más alta Aparte de no las vistas Pues muy bonitas de la ciudad Inigualables Entonces nos estamos subiendo 233 escalones Del campanario de la catedral En fin Hace mucho tiempo que no subimos tantos escalones No estamos tan informados Pedro, ¿cómo lo llevas? Bueno, de momento bien Espérate al 100 Pedro dice que no queda mucho ¿Qué os digo? No puedo ni hablar ya Por fin nos estamos arriba de todo Pedro Pues voy a probar que he comprado ahí en la Boulangerie Unos canales de burdeos O canales de burdeos en castellano Dame tu veredicto Es como una torre hija de candela No puedo ni hablar No puedo ni hablar Nragén de burdeos en castellano El creador de la mismísima estatua de la libertad que está plantada en Nueva York Hizo una réplica a escala mucho menor y está en Burdeos ¡Vaya carácter, bro! Paseando por el río Garona, a la orillita, hemos llegado a Le Cité du Vigne Que al lado está un puente súper moderno, que no puedo pronunciar porque sé mi francés Es malísimo, sé que empieza con Jacques, pero bueno, ahí sí queda eso ¿Tú sabes decirlo? Jacques Chabat del Mans Bueno, pues ya estamos en Le Cité du Vigne Aquí tenemos el museo, que resulta que no hay entradas Bueno, no sabemos si es que no hay entradas o es que los domingos está cerrado Pero no hemos podido comprar entradas para verlo por dentro Bueno, pues esta maqueta nos ha permitido confirmar que yo había percibido correctamente que el edificio principal de Cité du Vigne es como si fuese un decantador de vino Pedro desconfiaba de mi intuición Es un ovni estrellado La verdad es que este paseo en barco está siendo muy bonito y estamos teniendo unas vistas de Burdeos que no teníamos antes Y es precioso, pero hace tanto frío Que es que no puedo tener las manos Sin los guantes Bueno pues ya en el aeropuerto Nos vamos a Valencia Bordeos ha sido un viaje muy bonito Súper recomendable No te vayas sin darle a like Barra comentar, barra compartir Y acuérdate de la campanita de notificaciones Y nosotros nos vemos pronto En otro vídeo No me falté ese Amén 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 Amén